Buen día, hoy debemos saber el nivel 1050 que nos pide que recaptemos 7 mascotas Acá tenemos que tratar de llevar las bombas hasta donde estábamos en la posibilidad de abajo para que nos permita pasar el nivel Acá tenemos esta repintura que en realidad nos va a ayudar simplemente a eliminar unos bloques de arriba pero no mucho más que eso porque las mascotas van corriendo hacia la izquierda Lo que hay que hacer a veces es tratar de adelantarse en algún movimiento que es esto, que cuando las mascotas se ven al final hay veces que hay dos bloques que se alinean del mismo color que se alinean durante un instante, bueno, tratar de eliminarlo en ese momento ya van a ver, ya van a pasar con dos azules que los elimino mientras las mascotas están siendo liberadas ven que esta repinturada me queda hacia arriba, así que mucho no puedo hacer si con el de abajo, con el de abajo si es el que nos va a permitir terminar el nivel y también utilizar el martillo me he hecho ahí para, en este caso lo necesito, pero si no para que agarre el martillo me voy a servir y ahora van a ver, ven, ahora cuando empiecen a bajar la mascota van a ver que se alinean entre los azules yo los elimino apenas se acomode ya me agrabe, hay que aceptar la bomba y cuando se acomoda, los elimino y bueno, ahí ya con la bomba y el tarro de pintura no tendríamos problema mucho bueno, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo, chau 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 chau